Sí, ha sido muy igualado, los dos hemos tratado de ser lo más ofensivos posible, de llevar a rajatabla nuestra propuesta futbolística, y bueno, creo que para ser dos onces que prácticamente vienen jugando poco, por lo menos en nuestro caso, los chicos han tratado de hacer un buen partido, y en nuestro caso han vuelto un gol, un penalti fallado, un gol anulado, un mal anulado, lógicamente por el árbitro, porque ha sido un gol clarísimo, y bueno, para mí muy igualado, como dices, y también muy dificilado. Bueno, yo creo que el chico ha tratado de hacerlo lo mejor posible, penalti para mí ha sido clarísimo, pero sí que ha sido el gol tan nula, lo ha visto todo el mundo, a un malón que viene justamente desde atrás, que simplemente el delantero llega a la altura del defensa, y bueno, me ha parecido clarísimo, pero bueno, no deja de ser un lance más del juego, en ese sentido no hemos tenido suerte, pero el árbitro ha tratado de hacerlo lo mejor posible, y además de eso es lo que nosotros en esta competición pues le damos importancia, precisamente por eso, porque queremos tener a todo el mundo enchufado, tenemos que que todo el mundo tenga ese puntito competitivo, y cuando se necesite de ello, pues que, bueno, estén en plenas condiciones, ¿no?, y yo creo que también nos tiene la suerte de encontraros un buen campo, con buenas dimensiones, a nuestro fútbol nos viene bien, y bueno, vamos a tener una oportunidad para tratar de aprovechar el partido al máximo. Sí, lo era aquí, y sigue siendo allí también, finalmente son 180 minutos, y luego vamos a entrar al 100%, y luego vamos a tener el respaldo de nuestro asistidor, y es que yo, aunque debería haber un parado que genera de adquirir minutos para ser cada día más competitivo, puede entrar el once que está compitiendo en Liga, y bueno, pues, esa es la única tarea que tenemos que hacer en este sentido. Gracias, suerte, Liga. Gracias. Gracias. Gracias.